donde recibió el dinero ella y su hijito y este y me estaba diciendo que a veces una bendición bien grande porque había ido a comprarse su marqueta o sea su nosotros en el estado se lo llamaba marqueta pero vamos suponiendo su mandado pues allá en latinoamérica o su comida pues como le quieran llamar jose muchas gracias gran bendición mi amigo por haber mandado suerte el sorteo hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esperando se encuentren muy bien donde quiero estén viendo ya se la saben este pues aquí estamos ya empezando el día con mucha energía gracias a todos los usuarios que llegaron ya somos 900 o si algo estaba viendo este pues nosotros vamos a trabajar en la tarde este vídeo se está grabando el día lunes vamos a trabajar para que vean lo trabajadorcísimo que somos entonces este y el vídeo de hoy va a tratar de responder una pregunta o comentario que me hicieron este que traigo el papelito porque ya ayer estuve leyendo los comentarios ya saben lo leo yo en la noche y este alguno los contestó alguno no porque ya se me está haciendo muy difícil es lo que me decía mi hija ya cuando ya tengan muchos se te van a ser bien difícil los comentarios y más ahorita por los sorteos yo pienso que más que nada es eso pero no se preocupen ustedes van a participar entonces también les digo la respuesta a este oro más que nada el vídeo pues ya saben que yo de cualquier comentario que sea interesante voy a hacer un vídeo para que sepan y y más que nada para los que vengan a tirarnos aquí en el canal o a los vídeos o a criticarnos ya saben que tomo voy a hacer un vídeo entonces este piensen antes de hacer las cosas porque o si son si no son como se dice suscriptores pues está bien porque ya no van a volver pero si son suscriptores y les interesa la información porque ya les dije yo tengo mucha información todavía guardada porque yo fui a la compañía y en la compañía básicamente lo que yo les digo es cosas de que son reales de entrenamiento y cosas que me han dado eso es lo que yo les voy comentando pero lógicamente no se las voy a dejar ir todas de sopetón voy poco a poco este pues por eso administrándola por eso voy metiendo un vídeo de una cosa de otra de a otra y por eso hay unos vídeos que tienen muchas vistas otros no y así es porque pues el canal así es no todos vamos a a tener miles de visitas o 200 o 300 y menos ahorita porque somos poquitos entonces la importancia de que ustedes se suscriban al canal ya les dije porque entonces ya no les vuelvo a repetir para que no nos vayan a hacer porque estamos cerquitas entonces este el vídeo de hoy les digo va a tratar más que nada ya ya después de haberle dicho que se pongan trucha pero pues este comentario no me pareció bien este el amigo freddy correa nos comentó en el vídeo de cómo surgió la idea de hacer sorteos en el canal él ahí me estaba diciendo que por qué cosa más que nada dijo déjate amigo de dejar de de cómo dijo de déjate de déjate de regalar dinero y que mejor que regalar gorras y que camisas yo les voy a contestar aquí lo voy a contestar más al amigo freddy correa este yo creo que si suscriptores nosotros porque me está diciendo que haga un libro de carne así que no sé qué tanto este la verdad la verdad pues primero yo no soy escritor eso y tengo que buscar una persona ya sea de conseja freelance o como se llama para que me haga un libro los que busca uno a sí entonces este yo no tengo mucho tiempo para eso eso es una gente que es escritoria aparte de todo pues como ya cuando tengo yo la compañía les dije o sea ya les dije yo ya cuando tenga la compañía y esté yo en la oficina y el baby ya pues ya casi ya tenga rodillas de robo cop también pero ya el bebé anda encargado yo voy a estar en la oficina ya le dije al baby tomándome un café y viendo el periódico como un cliente que vamos porque decía me voy a trabajar y un día lo vimos y nomás va cuatro horas y nomás se toma un café y se va a su casa así me voy a hacer yo entonces este aunque no lo crean porque el futuro va a llegar o sea ustedes no le pierden la fe al futuro lo único que puede pasar es que en el camino nos moramos o sea o te acabes o te enfermes y pues eso estamos preparados para eso nacimos dijo mi mamá entonces este a lo mejor en ese tiempo yo voy a tener más tiempo de escribir un libro o de escribir a su manual o de escribir aparte de todo tener más experiencia entonces este bueno básicamente para ellos son los vídeos porque porque en lugar de estar escribiendo que yo les estoy hablando entonces este aparte de todo le respondo la pregunta con ejemplos porque el vídeo se hace grande cuando yo le pongo ejemplos les pongo por ejemplo esto que les estoy diciendo este pero es para eso o sea cuando yo me salgo un poquito del tema más que nada es por lo mismo porque les estoy poniendo un ejemplo y en la plática me va llevando hacia otro rumbo y es por eso que se va haciendo largo el vídeo entonces este pues yo pienso que es mejor que un libro básicamente mejor que un libro porque si ustedes se agarran pues leyendo yo sé que no todos tienen la destreza de ley yo les digo porque a mí me gusta leer a mí sí me gusta leer yo me agarró un libro y apareció si le dedico tiempo por ellos también que sé muchas cosas entonces pues no un manual no la verdad necesita ser muy pro para hacer tu manual aparte de todo las gorras ya tengo un vídeo grabado para el amigo louis y peluche a louis este que él me está diciendo los uniformes y hay algún comentario más que nada hago alusión acá porque no me gusta lo que serían las gorras a mí me gustan las gorras pero si se fijan las mías extendió nomás porque me gusta el color o me gusta el estilo me gustan muchas cosas él me está diciendo que por qué no hago mejor gorras y se las regalo no me gusta hacer eso porque yo ni de mi compañía doy a nadie para que me haga porque eso básicamente los que lo hacen las personas para darles publicidad así yo no como publicidad porque ustedes se han fijado con los sorteos porque de mucha gente o sea porque entonces aparte de todo este yo siempre pues son muy de mi cabeza como se dice muy lógico y yo la idea de regalar dinero este no es porque vengan ya les dije o sea yo lo estoy haciendo estoy haciendo estoy usando esta herramienta más que nada porque por este medio puedo llegar a más personas porque si ustedes se fijan muchos me contactan muchos platican conmigo pero como dicen todos no a todos les creo porque yo soy muy o sea muy realista yo no porque es como yo como yo siempre digo en los vídeos ustedes escúchenme pero tampoco todos me crean porque esa es la realidad no todo lo que yo les diga a ustedes es cierto o quiere decir que es cierto o yo estoy bien o estoy correcto o no eso depende de más que nada como ustedes ven la vida entonces ese pues ustedes van a elegir lo que les conviene lo que no les conviene yo les estoy dando una respuesta se puede decir ya les dije más que nada poco raciocinio no no con sentimientos ni nada porque pues en primer lugar yo no los conozco ustedes ya les dije muchas veces entonces y respecto a lo de las playeras y de las cachuchas y de todo el tipo eso es lo que normalmente hacen los demás canales este no sé si las colecciona el amigo freddy pero no yo a mí no me gusta eso este yo no lo digo bien a lo mejor si en un futuro alguien me vuelve a decir eso de las playeras y de las camisas yo voy a vender así se las voy a vender porque yo ya les dije yo tengo una marca de ropa algún día les voy a decir yo la línea este cómo se llama este y quiero yo puedo hacer la famosa porque es bonito el diseño o sea pero no voy a hacer yo con las puras letras de la marca porque hablo también en ese vídeo que les digo de luigi peluigi que le dice porque no tengo lo que serían los uniformes hago alusión también a eso porque a mí no me gustan las marcas que nada más como vamos poniendo le voy a poner un nombre como polo la marca polo que no más trae polo no me gustan nunca me han gustado y les voy a hacer este comentario aquí mismo que ya lo hice en ese vídeo que no sé si ya se publicó no este la holister la aeropostal y yo también conozco marcas que más o menos se puede decir que son muy buena porque ya les dije como la gush y como todas esas marcas esas marcas básicamente se crecen más porque si ustedes se fijan nada más traen el puro nombre de la compañía o sea ustedes básicamente se convierten en cartel pagan mucho aparte que pagan mucho dinero por esa marca se convierten en cartelones de esas marcas y yo no así de simple o sea porque yo sé más o menos algo de mercadeo y sé muchas cosas que yo estudiaron leído en los libros que yo no a lo mejor nunca las he implementado y por eso no me ha ido bien pero sí sé o sea aparte de todo porque ya saben que este negocio de jardinería pues es entretenido y aparte pues a mí me gusta entonces este en realidad pero yo sí sé cómo se mueve todo ese jale y yo la verdad no me gusta entonces yo pienso en mi cabeza a lo mejor estoy es loco estoy tonto no sé que quizás me va a decir alguien y le voy a volver a poner otro vídeo ya saben este o estoy equivocado ya más educadamente porque yo pienso que cuando ustedes yo les regalo una gorra yo pienso que se regalan las gorras para hacer publicidad como la eco que les regala una gorra y espero que ustedes anden promoviendo la marca más que nada es eso yo la verdad yo no soy partidario de eso es más ni cuando mi papá era político cuando llevan que los partidos yo veía muchas personas que se peleaban por las gorras a lo mejor por eso me traumé yo tengo traumados de tengo traumas del pasado aunque nunca entonces yo creo por eso me traume todos se peleaban por las gorras por las camisas y yo sentado en una banca mi papá llegaba y me aventaba una y se la aventaba el suelo así porque porque a mí nunca me ha gustado eso no sé por qué o sea yo pienso que vaya de mi compañía por eso también hablo de eso que por eso pues yo las hacía las playeras pero yo las veía como algo necesario pero hoy me doy cuenta que no está necesario así o sea para mí y del modo que yo hago la publicidad entonces este porque yo sigo agarrando clientes yo sigo sacando agarrando trabajos y yo veo que no me afecta nada no sé cómo piensan los demás pero yo mi pensamiento yo pienso que yo no la necesito o sea porque yo hago otra herramienta quizás las personas hacen camisas pero ellos no hacen lo que yo hago fíjense cómo funciona la vida es bien curiosa entonces pónganse bien truchillas pero yo eso de las gorras y las playeras ya les dije así lo veo y no pues no como si ustedes me van a dar publicidad de algo porque pues básicamente eso es porque quieren una gorra de mi canal así nada ahora bien porque regalo dinero ya lo dije en ese mismo vídeo el dinero regalo lo regalo yo aparte de que es más fácil de enviar porque ustedes fijan yo de mi cuenta transfiero muchas cosas yo no tengo que andar haciendo un paquete yo no tengo que andar haciendo una caja yo tengo que andar haciendo nada y aparte de todo el dinero le sirve más a las personas hasta para echarse un toque de mota para pistear para lo que ellos que lo quieran el dinero les sirve así es bien simple entonces este yo quiero hacer eso del dinero porque a mí lo que a mí me hacía falta era el dinero cuando yo estaba de ya saben de qué no quiero decir la palabra que van a decir que uno es echador pero porque siempre sale el que aquí el nopalón que siempre sale eso y dice entonces yo no lo estoy haciendo por eso yo lo estoy haciendo porque yo creo que el dinero es algo ya les dije para mí es importante no sé si para las para el amigo freddy no para otras personas no pero para mí es importante por eso tengo feriecita no tengo muchos millones tampoco pero si tengo no me quejo yo del dinero nunca me he quejado el dinero entonces desde que empecé a quererlo entonces este yo pienso que muchas personas si necesitan una ayuda a lo mejor y más allá ya les dije en latinoamérica que en latinoamérica el dinero y yo les pongo el ejemplo de también de méxico yo digo latinoamérica porque en latinoamérica ustedes se fijan que la moneda todavía es más barata a veces que en méxico porque yo en méxico este yo es más acaba de mandar una felicita yo para ir con para mis hermanos pues ya están arreglando la casa entonces poquito es bastante dinero por eso sí sé o sea sí sé que tú mandas a veces nomás 100 dólares y allá son 2000 o sea en méxico en 2000 pesos estamos hablando de casi dos semanas de trabajo a lo mejor hasta más no sé ahorita cuando estén cobrando la por semana los jornaleros porque si eres un maestro pues ganas bien pero si eres jornalero no entonces normalmente las personas que están mejor económicamente son las personas que pues me hay discúlpame al amigo freddy pero son los que me comentan esto eso es la verdad entonces este pero es por eso mismo que todo eso va creciendo y a veces este yo no quiero decir que la desigualdad porque pues cada quien lucha por sus sueños y cada quien hace lo que le dé su chingada gana con el dinero que interpreten bien esa palabra sí es como yo en mi dinero y básicamente les estoy diciendo que yo puedo hacer lo que me dé mi chingada gana con mi dinero así y se lo he dicho a mis hermanos y se lo he dicho a mi familia y se lo he dicho a mi mamá y se lo he dicho a todos porque porque en primer lugar el dinero yo lo gano lo trabajo yo se lo puedo regalar en que yo quiera yo no tengo la culpa de que las personas que tienen no les regale o sea no no tengan ese pues esa motivación de regalar a la gente porque porque yo pienso una manera diferente porque aquí es donde entra la controversia de las cosas y es donde les voy a poner el ejemplo mucho lo critican a uno porque dicen se las vuelve a repetir que te vas a llevar cuando te mueras yo por eso como no me voy a llevar nada mejor prefiero regalárselo a alguien que lo necesite entonces ahora las personas que me dicen son las que les duele eso así es bien curioso o sea la vida es bien curiosa porque porque la persona que te está tratando de acusar o decir o de puchar o sea reempujar pues ya quisiera reempujar este a reempujar a que no lo hagas es porque a ellos no les gusta hacerlo así eso es lo que yo descubrí con el paso de mis años de la vida y mis canas que me están saliendo que todas las personas que te dicen una cosa lo contrario es porque no están de acuerdo contigo pero más que nada no les gusta hacer eso o sea no no les gusta compartir no les gusta dar no les gusta ahí entonces buscan una excusa cualquiera para colgarse y poder decirte y párate no lo hagas pero ya les dije yo soy al revés como este comentario me motiva si doy 100 voy a dar mil así así de que pongan muchos comentarios suscríbanse al canal vengan lleguen y hagan crecer todo el canal y les va a ir mejor a todo porque la intención les digo es esa yo no estoy diciendo que yo soy este no sé un artista yo me gustaría que los artistas esos en lugar de que se gasten una cadena de un millón de dólares imagínense también eso se lo critico yo a la a las como se puede explicar a la ya me metí poquito me voy a salir poquito del tema también a las religiones por eso les digo que tengo un vídeo de hablando del diezmo pero no lo quiero aventar porque yo sé que aquí en el canal hay muchas personas que son muy devotas de eso y es como estarle tirando y es como estarle tirando pedradas pues a esas personas también o más que nada tratar de abrir los ojos y muchas congregaciones se van a molestar porque ustedes se fijan es una regla que ustedes den un diezmo y a veces los pastores están unos carrazos del año y ustedes están en el vas así o andan batallando así entonces ellos le dicen a ustedes el dinero hermano no es aquí voy a hablar y no se enojen porque van el tema el dinero no es de gran importancia va y tú por qué traes un carro del año fíjense mi cerebro como es y tú por qué traes un carro del año y yo ando a pie con ustedes a pensar y verán que si es importante tú comes manjares hoy yo estoy comiendo frijoles tú pagas bien vives bien vives hasta a veces hasta en una casa de lujo hoy yo vivo en un apartamento y se está cayendo así ahí es donde yo entro en desacuerdo esa es la verdad esa es la regla y no estoy enojado ya saben yo hablo recio porque el aire acondicionado está prendido porque alguien ya me dijo también eso ay no 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 me enojo el amigo santiago también me dice no me enojo yo el problema que traigo el aire acondicionado y si lo apago me ahogo porque también se mete el ruido entonces por eso lo hago pero esa es la verdad porque yo no doy tampoco el diezmo porque quizás ese vídeo nunca lo voy a subir porque digo cosas muy agresivas contra las iglesias porque a mí me cae mal incluso contra la religión mía yo debato eso porque están criticando la hambruna y todas las partes que pues que no tienen que comer a partes en el mundo hoy allá en el vaticano está lleno de oro y muchos millones de dólares así entonces mucha gente a lo mejor como ahora con la tecnología los que no viajan vean y verán a mí eso es lo que a mí me cae mal y eso es lo que yo le llamo hipocresía entonces yo con lo poquito que tengo yo se los quiero dar porque no me voy a llevar nada es bien curioso ustedes pónganse a pensar no pues no me voy a llevar nada así así como hay muchos que dicen tú ve el baile diviértete y gasta porque no dicen oh está bien este le estás dando a la gente y yo los invito a esas personas que se gastan el dinero malgastándoselas jodiéndose el riñón o jodiéndose el hígado jodiéndose el cuerpo que en un futuro se van a enfermar porque se va a enfermar tragándoselo en pura mierda le voy a decir la palabra así le llamo nosotros a la cerveza también este porque mejor no se lo regalan a las personas porque a todos no se van a llevar nada cuando se mueran fíjense cómo les volteé yo la cosa y les puedo apostar que ahí no les va a gustar porque pues no no están de acuerdo o sea no están de acuerdo en esa forma de pensar mía y eso es lo que está pasando pero en realidad la respuesta de él no estoy tratando de ofender tampoco al amigo freddy porque yo pienso que es un comentario que él puso porque a lo mejor en otros canales él ve nada más que llegamos aquí con una clienta que nos habló temprano porque vinimos el viernes pero se me olvidó decirnos que sacaron una planta dice entonces vamos a quitarle nomás porque bien ya saben vienen las personas y a veces bueno yo no soy así como les digo a veces como por ejemplo vienen a arreglar la fundación de la casa no sé pero ellos no quieren mover una mano para quitar una planta dice que mandó un mensaje pero no no lo tenemos registrado entonces lo que sirve que estamos con muchas llamadas de escala y por internet llega acá rato suena el teléfono entonces este ahorita vamos a hacer este ya volviendo al tema del vídeo este lo que les iba lo que más que nada para cerrar este yo creo que el amigo freddy correa o está viendo cómo les puedo explicar por lo que o lo que hacen otros canales ya les dije que este canal está hecho pues a mi manera se sale de los de lo normal porque yo no soy muy normal entonces este lo que debe de comprender él entonces este porque yo les digo yo estuve del lado de espectador también o estoy a veces y yo veo cómo hacen comercio los los youtubers con todos los espectadores yo no me incluyo en eso porque ya les dije soy bien marro y aparte de todo nunca me ha gustado yo traigo gorra últimamente porque no me gusta salir los vídeos así con mi pelo porque me envidian mucho entonces esto pero yo no soy muy así de la gorra no no me gusta por eso es que a mí nunca se me ha caído el pelo porque yo no es más ser últimamente es cuando estoy usando gorra yo no traigo me gusta ponérmela ahorita porque a veces ando muy despenado con el sombrero y ese tipo de cosas y por eso es más que nada que la uso pero yo en realidad yo no soy muy fan de la gorra esa es una tampoco también esa es una también de que pues no me gustan las gorras entonces este porque no quiero que muchos hagan mucho más calvos y yo he visto cómo hacen comercio los youtubers con las gorras con las playeras porque es comercio que hacen ellos ganan dinero yo ya les dije la idea es no ganar dinero con ustedes yo sé que es difícil de creer yo sé que es difícil porque es muy raro encontrar un bicho raro le decía yo al primo así como uno pero yo sé que es difícil si es difícil sí pero yo voy a tener ganancias en esto que estoy haciendo de otra manera así voy a tener la ganancia de tener satisfacción de haberle ayudado a alguien que de una u otra manera quizás como ya les dije ahorita no creen que bromee al principio este a lo mejor muchos van a decir es que muchos van a malgastar el dinero y yo una vez una persona a mí me les voy a explicar usa el dinero para sus vicios y uno pero aparte de todo les voy a decir una cosa en sus propios vicios ellos son felices así y si tú vas a dar algo tú no nunca critiques hay que porque a mí en la iglesia una vez me les digo me dijeron a mí porque me le tocó verme a mí arma es que usted le está dando y eso no me importa porque a lo mejor en ese ratito les feliz y a lo mejor quizás porque yo ahora muchos muchos quieren pelear contra eso pero muchas personas pues no se quieren ayudar muchas personas quieren seguir en el vicio a lo mejor cuando se ponen un pase o algo yo les digo porque yo anduve ya no yo les voy a contar la historia de esa y sé que a veces se van de la realidad y pierden y ya no son felices en eso y yo no puedo decirle nada porque pues ya les dije cada quien hace de su papalote ya saben que entonces este pues no y yo siempre dije eso o sea no porque pues de por si no está pobre y pues está resaltando el dinero y más que nada lo que les regalan es parte de eso mismo o sea nadie pone dinero de su bolsa es muy raro por eso les digo que yo soy muy un bicho raro es muy raro que por qué porque hasta los más ricos los más riquisísimos ellos por eso se llaman fundaciones fundaciones porque porque yo por ejemplo que yo quiero ayudar y yo no tengo el permiso yo no tengo pues conocidos o no tengo muchas cosas yo acudo de una fundación y yo la regalo el que la fundó si pone pero no pone la mayoría así entonces por eso se fijan que yo en el vídeo también hablo de hacer una fundación pero que yo no lo voy a pedir dinero a nadie así porque yo quiero porque mi hermano incluso el mediano él tiene también una vez hablamos yo de eso y él me dijo te acuerdas que mi mamá quería poner una fundación no crean que es mentira un día a lo mejor voy a hacer una entrevista yo con mi hermano vamos a platicar ese tema pero es cierto mi mamá lo quería hacer porque porque ella aparte de que lo que vivió este pues ella fue luchadora social o sea ya les dije yo la historia de mi papá ellos fueron luchadores sociales y mediante los derechos de los demás o sea así y eso fue lo que yo vi entonces mi hermano el mediano lógicamente pues también mi hermano más chico no recuerdo si él no sé no me acuerdo yo si él ya estaba o él ya vio o no no sé el único que puede decir es él si se acuerda o no más que nada entonces por eso es básicamente que es la idea y yo les digo el dinero yo pienso que es una manera pues más directa o sea porque si él si yo le mando una gorra vamos poniendo como la vez pasada fíjense bien yo tengo el vídeo se lo voy a poner tengo el permiso de la señora que ganó espero no si está viendo este vídeo no se enoje este voy a poner el vídeo yo creo el día de sorteo del sorteo pasado a lo mejor amigo freddy si tú no estuviste aquí tú no viste ese vídeo pero yo se lo voy a poner porque yo siempre pido un vídeo para que me manden cuando reciben el dinero entonces ella incluso me mandó un vídeo donde recibió el dinero ella y su hijito y este y me estaba diciendo que a veces una bendición bien grande porque había ido a comprarse su marqueta o nosotros en estado se lo llamamos marqueta pero vamos suponiendo su mandado pues allá en latinoamérica o su comida pues como le quieran llamar hola en pasito gracias ya recibí el premio de los 300 dólares jose muchas gracias gran bendición mi amigo por haber mandado suerte el sorteo entonces este me mostró a que llegó la señora así porque mi esposa también vio el vídeo y todo nos vio a nosotros nos llenó de gusto y nos llenó de placer y satisfacción y nos llenó mucha energía a nosotros este como seres humanos ver esa alegría en la señora en su niño que pues porque ella dijo que había comprado para su mamá y nos mostró el vídeo en el vídeo se ve que ella ya con unas bolsas de mandado fotos también nos mandó entonces éste a mí me llenó de satisfacción y eso es lo que yo quiero llenarme de energía porque a veces muchas personas no entienden eso yo sintiendo eso entonces eso me da energía a mí para seguir luchando para seguir avanzando para saber que yo puedo darle poquito a alguien así y aparte de todo como te dije no nos vamos a llevar nada todo lo que tengan los que dicen eso que no se van a llevar nada regálenlo los reto a eso regálenlo a las personas que les hace falta que a lo mejor ellos si las valoran las cosas y verán que no es cierto van a ver que si las quieren porque no las quieren soltar entonces este es una prueba voy a hacer un segundo vídeo hablando de eso de las personas que a veces dicen y puro cuerno dijo mi papá entonces aquí voy a dejar el vídeo quédense con esa si tú es una persona que diga no nos vamos a llevar nada para que trabajas tanto que entonces todo lo poquito que tengas tu camisa y todo va a ser una persona que la necesite como no te vas a llevar nada y verán que no lo van a dar quédense con esa nos vamos nos vemos en el próximo vídeo no se les olvide suscribirse al canal porque ya vamos a llegar a los mil y después de los mil vamos a hacer otro sorteo ya saben entonces cuídense mucho este nuestras mejores bendiciones vibras y todo a todos los países allá los que tienen menos suerte que nosotros pero con nuestro granito de arena vamos a apoyarlos a todos ojalá y no deje llegar ahí y nos vemos en el próximo vídeo